¡Suscríbete al canal! Una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y poco después en este video, pega tu buen like. Y bueno cracks, se reanuda la Copa Libertadores, ya que la América de Cali jugará contra Inter en Brasil y tendrá un duísimo reto en la Copa Libertadores. Y bueno cracks, por un lado tenemos al cuadro rojo, equipo que espera sumar su segunda victoria en este torneo y aprovechar las 10 ausencias que tendrá el club brasileño. Y es que amigos, más allá del rival, el equipo de Brasil, Brasil en sí es un territorio hostil para los equipos colombianos, pues no muchos han logrado sumar de a 3 en estas tierras. América de Cali, orgulloso, lo ha logrado dos veces en la Copa Libertadores. La primera ocasión fue en 1984 y la segunda fue en 1993. Y ahora esperan hacer lo propio y sacar los 3 puntos y la victoria cuando se enfrenten al Inter de Brasil. Y bueno cracks, así están las cosas. El rojo tiene un durísimo reto y puede aprovechar las ausencias. Y bueno amigos, el partido entre Inter de Brasil y América de Cali correspondiente a la Copa Libertadores podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 5.15pm o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides de darle un buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!